Ese era el panorama minutos antes de las 3 de la tarde en Barrio Cooperativa aquí en San Isidro del General. Por una hora, un aguacero intenso acompañó la zona de la mano con una importante tormenta eléctrica. La influencia de la onda tropical número 2 fue la causa del aumento de lluvias, según el reporte suministrado a TV Sur por parte del Instituto Meteorológico Nacional. Durante este jueves hemos tenido la influencia de la onda tropical número 2 de la temporada, la cual ha estado cruzando el territorio nacional durante este día. Y esto ha ocasionado que se refuercen las condiciones atmosféricas de inestabilidad ya presentes en el territorio nacional como es característico de la época lluviosa. Es por eso que principalmente en la zona sur se han estado presentando fuertes tormentas acompañadas con tormenta eléctrica, principalmente en los sectores montañosos durante horas de la tarde. Esta condición se repitió en varias zonas de Pérez Celedón, según los reportes que hicieron nuestros televidentes mediante redes sociales. Ana Rodríguez indicó que en Quebradas llovió bastante fuerte. Estefani Mata en Santa Rosa de Río Nuevo llovió fuerte y con rayería. En Barrio Valverde, Jesús Soto indicó que llovía bastante y con tormenta eléctrica. Carla Raven, mucha rayería. Araceli Morales indicó que en Barrio Sinaí llueve con mucha, mucha tormenta. Ilca Enar Castillo, en Peñas Blancas, Barrio San Martín, llueve muy fuerte y con rayería. Gaby Herrera, tormenta muy fuerte. Cidia Vargas, en Morazán, fuerte lluvia. Tony Varela, Buenos Aires de Punta Arenas, llueve fuerte. Heriberto Orozco, mucha rayería y cortes de fluido eléctrico fue su reporte. La Comisión Nacional de Emergencias también estuvo monitoreando de cerca el aumento de lluvias. Las lluvias que se han presentado durante esta jornada han afectado principalmente el Pacífico Sur y algunos incidentes también en el Valle Central. Hasta ahora, si bien es cierto han sido pocos, se le está dando seguimiento muy cercano al paso de la onda tropical número 2 sobre nuestro país. Nos acercamos al periodo nocturno, cuando puede ser que las lluvias nuevamente vuelvan a presentarse en algunos sectores, por lo cual le pedimos a la población estar muy atentos, sobre todo a aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo. La proyección del IMN es que para la noche la lluvia esté afectando las partes costeras del sur. A las primeras horas de la noche, estas precipitaciones fuertes e intensas se hayan trasladado principalmente hacia el sector costero. Lugares en donde se puede ver lluvias de moderada a fuerte intensidad, eso sigue de forma muy puntual en los alrededores del Golfo Dulce, esperando que conforme la onda tropical se vaya alejando del país, las precipitaciones vayan disminuyendo de intensidad. Tras el paso de la onda tropical número 2, regresarían las condiciones normales de la época lluviosa. Estamos previendo que para los próximos días retornen las condiciones usuales y características de la época lluviosa en la zona, en donde las mañanas van a ser sumamente bochornosas debido a la lluvia de los últimos días y que por la tarde se presenten aguaceros acompañados con tormenta eléctrica en forma hilada en la región. Según el dato del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón, en nuestro cantón no se reportaron afectaciones por lluvia.